En Guayaquil, asambleístas de oposición presentaron hoy en la Corte Provincial de Justicia una medida cautelar con la que intentan frenar el alza del pliego tarifario decretada por el régimen. ¡No el paquetazo! ¡No el paquetazo! ¡No el paquetazo! Así llegaron los asambleístas de Madera de Guerrero hasta la Corte Provincial de Justicia en Guayaquil. Dicen que el alza de las tarifas eléctricas es un paquetazo disfrazado. Yo le pregunto aquí a todos ustedes, ¿ustedes tienen piscinas? ¿Tienen canchas de tenis? Es evidente que el paquetazo a la población. En el recurso presentado solicitan la suspensión inmediata de la resolución del CONELEC que fija el alza y exigen además se reformule la política pública de incrementos de tarifas eléctricas residenciales en un plazo máximo de 15 días. Esto no es una eliminación de sucede, es un alza de tarifas y sobre todo que golpea a la clase media y a la clase más humilde también. ¿Verdad que es una medida cautelar? ¿Quiéramos que se sortee inmediatamente por la urgencia de la amenaza al daño eminente al pueblo ecuatoriano? La medida cautelar cayó por sorteo en el juzgado quinto de tránsito. A partir de este mediodía, el juez tiene tres opciones. Aceptar el recurso, rechazarlo o convocar a las partes involucradas a una futura audiencia. Andrés Jumblut, Ecuavisa.